Hola, Juli. ¿Cómo estamos? Un poquito por acá. ¡Bumba! Ya comenzamos un martes de urbano con todas, los 15 mejores, con este festejo de siempre, que es eterno, los 15 años. Yo a esta cámara le doy un piquito. Ok, y allá, esa... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero la peleás? ¡Ah, Mati! De pronto, dentro de muy poquito se va a venir el karaoke. Ok. Y a mí me gusta. Ah, y ya estás caldeando los ánimos, como se dice. Ya estás buscando pica. Mirá que Mati suele estar con vos, pero ahora va a estar conmigo. No, no, no. Va a estar conmigo. Eso lo sabrá en el destino. Dios. Y Pepe, ¿cómo estás? ¡Párate! Espero que estés calentando la gargantita. Muy bien, con todas las ganas de empezar este martes, porque hay muchas novedades, hay también un festejo que justamente coincide con el mes de los 15 años de Quiero. Tu mes favorito también. Mi mes favorito, porque es mi mes también. Es el mes de los grandes, de los número uno. El número uno del canal Quiero. El número uno de la música, de productor, DJ, Bizarrap, que nos lo estamos a hablar también. Era obvio que ibas a decir eso, que era tu mes favorito. Obvio, pero no hay ninguna duda, pero el de muchos también del otro lado. Hoy tenemos una consigna del día muy linda, pero antes... ¿Qué? Vamos a ver... ...comusica.tv. A ver... Mirá, arrancamos este martes hablando sobre la China Suárez, que le canta el desamor en Ay, 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 Ay. Ay, Ay, Ay. Su último tema. ¿Cuántas veces decimos Ay, Ay, Ay en el desamor, no? Es verdad. Sí, mirá, podemos escucharlo acá, lo hizo en la playa. En Miami, exactamente. Ahí lo tenemos. Esto es como un bolero, se podría decir, arranca de esta manera. A ver si hay volumen. Quererme tan mal... Ahí va, es suave, es chile. Me gusta, ¿eh? La voz de la China que da para este ritmo también. A mí me parece que me gusta más en este especie de... Sí. ...en este mood, ¿no? Eso te iba a decir. La siento más identificada con este género musical. Pero todo le está quedando muy bien. Ella está mostrando también que puede hacerlo, ¿no? Se está metiendo en el rubro musical, le está yendo muy bien. Y esto es lo último, entonces, Ay, Ay, Ay. Muy bien, ya va varios... Se lo estará dedicando a Roger Kiel. No lo sé, no lo sé. Ya va varios, entonces, singles que saca la China. Y nosotros estamos contentos porque se vendrá pronto el álbum. Seguramente. Lo quiero esperar. Yo, la verdad, porque está con diferentes géneros, un poco de cumbia. Ahora también esta especie de bosa también que nos presenta con Ay, Ay, Ay. Y bueno, para que estés atento y nos vote si querés que entre también a el ranking, ¿no? Excelente. La actuación de la China Story también protagoniza de los videos.